Hola un saludo muy especial en el día del señor en el domingo celebremos con alegría la fiesta de ser iglesia y por eso pongamos en el altar las intenciones que hemos traído para esta semana que hoy estamos iniciando nos reunimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el dios de la esperanza que por la acción del espíritu santo nos colma con su alegría y con su paz permanezca siempre con todos ustedes en el día en que celebramos la victoria de cristo sobre el pecado y sobre la muerte reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva señor ten misericordia de nosotros muéstranos señor tu misericordia dios todo bondadoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna señor ten misericordia de nosotros 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 Cristo, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad En el día del Señor, alabemos y glorifiquemos a la Santísima Trinidad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Amigos, oremos Se propicio Señor a tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia Para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad Perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Membré Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día Alzó la vista y vio tres hombres frente a él Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda Se postró en tierra Y dijo Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo Haré que te traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol Mientras traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir Ya que han pasado junto a la casa de su siervo Contestaron Bien, haz lo que dices Abraham Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo A prisa Prepara tres cuartillos de flor de harina Amásalos y haz unas tortas Abraham Corrió enseguida a la vacada Escogió un ternero hermoso Y se lo dio a un criado Para que lo guisase de inmediato Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado Y se lo sirvió Mientras él estaba bajo el árbol Ellos comían Después le dijeron ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó Aquí en la tienda Y uno añadió Cuando yo vuelva a verte Dentro del tiempo de costumbre Sara habrá tenido un hijo Palabra de Dios Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales Y no calumnia con su lengua Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra Nunca fallará Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Colosenses Hermanos Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes Así completo en mi carne Lo que falta a los padecimientos de Cristo En favor de su cuerpo que es la iglesia De la cual Dios me ha nombrado servidor Conforme al encargo que me ha sido encomendado En orden a ustedes Llevar a plenitud la palabra de Dios El misterio escondido desde siglos y generaciones Y revelado ahora a sus santos A quienes Dios ha querido dar a conocer Cuál es la riqueza de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en ustedes La esperanza de la gloria Nosotros anunciamos a ese Cristo Amonestamos a todos Enseñamos a todos Con todos los recursos de la sabiduría Para presentarlos a todos Perfectos en Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Alelujia Alelujia Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios Con un corazón noble y generoso La guardan y dan fruto con perseverancia Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de una madre Por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Alelujia 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Por la Señora de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En aquel tiempo entró Jesús en una aldea Y una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María Que sentada junto a los pies del Señor Escuchaba su palabra Marta en cambio Andaba muy afanada con los muchos servicios Hasta que acercándose dijo Señor No te importa que mi hermana Me haya dejado sola para servir Dile que me eche una mano Respondiendo Le dijo el Señor Marta 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 Andas inquieta y preocupada Con muchas cosas Solo una es necesaria María Pues Ha escogido La parte mejor Y no Le será quitada Palabra del Señor Gloria a ti En este domingo 16 del tiempo ordinario Nos presenta la liturgia de la palabra Un tema muy especial La visita En la primera lectura Dios visita a Abraham y a Sara Y fruto de esa visita Encontramos a su hijo Isaac En el santo evangelio Encontramos la visita de Jesús A sus amigos Marta María Y Lázaro Hoy mi querido amigo Dios también te quiere visitar Él quiere visitar tu hogar Quiere visitar tu familia Quiere visitar tu lugar de trabajo Quiere visitar tu vida La pregunta es ¿Estás dispuesto a recibirlo? Cada que Jesús visita Trae una transformación trascendental A la vida En la primera lectura La visita de Dios Hace un paso victorioso Por la vida De Abraham y Sara Y este paso Hace vencer la esterilidad Este paso Es un paso de vida Un paso Donde se entiende la promesa Tu generación será innumerable No será contada Porque será demasiado grande Y en el evangelio La visita de Dios A sus amigos Va a traer atención Todos andan dispersos En cosas distintas La una en la atención La otra en el servicio El otro perdido La visita de Jesús A sus amigos Va a reunirlos Y va a generar entonces Un encuentro En este domingo Mis queridos amigos Dios quiere visitarnos Dejemos que Él nos visite Para que empiece A transformar nuestra vida Necesitamos su visita En un primer momento Para poder empezar Un camino de transformación Para empezar a dejar Todo aquello Que no nos deja crecer Para dejar en la vida Esas situaciones De infidelidad De infelicidad Esas situaciones De esclavitud Y poder empezar A transformarnos Para empezar A adherirnos Siempre más A Jesús Necesitamos De la visita De Dios En un segundo momento Para quitar Las esterilidades Que podamos tener En nuestra vida Para que podamos Empezar A dar fruto En nuestro hogar En nuestro trabajo Para que podamos Empezar A dar fruto En la vida sentimental En la vida laboral Para que podamos Empezar A mostrar La obra De Dios En nosotros Dios quiere pasar Para quitar Esa esterilidad Que no te está Dejando avanzar Y que no te está Dejando tener vida Dios quiere pasar Por tu vida En un tercer momento Para que recuperes La alegría Muchas veces Hemos ido perdiendo La alegría A causa De los problemas A causa De las dificultades Que nos encontramos Hoy Dios Te quiere visitar Para que siempre Estés alegre Porque la vida Cristiana Es una vida De constante Alegría Y finalmente Hoy Dios Te quiere visitar Para que busques Siempre la unidad Hoy todos queremos Ir por caminos Distintos Hoy estamos En la época De los divorcios Donde todo Hay que cogerlo Por caminos distintos Dios te quiere visitar Para que puedas Tener en tu corazón La unidad Y trabajando Por la unidad Logremos entonces Entender Que nuestra meta Está en el cielo Y si nuestra meta Está en el cielo Debemos trabajar Por ser uno Una sola familia Una sola iglesia Una sola patria Debemos trabajar Para que en la unidad Lleguemos más lejos Y podamos hacer Las cosas mejores En este domingo Dejemos que Dios Nos visite Y si nosotros Preparamos con alegría La visita de un familiar A nuestro hogar Preparemos siempre Nuestro corazón Para que la visita De Dios Sea una visita Que dé fruto abundante Que María Santísima Que San José Que esta sagrada familia Nos ayude siempre A recibir la visita De Jesús Para poder ser Auténticos discípulos Del Señor Amén mis queridos amigos en el día del Señor renovemos nuestra adhesión a Él haciendo profesión de nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentemos al Señor nuestras súplicas confiadas en este día presentémosle la vida de la iglesia del Papa los obispos sacerdotes diáconos religiosos de todos los que pertenecemos a esta gran familia presentemos la vida de nuestros gobernantes del presidente de la república los gobernadores de los departamentos los alcaldes de nuestros municipios presentémosle al Señor la vida de nuestras familias de quienes nos han pedido una oración de quienes están privados de la libertad de quienes están pasando por momentos de crisis que en este domingo el Señor los bendiga y los fortalezca con su visita acoge Padre de bondad estas súplicas que te presentamos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas no te traigo Señor un corazón cansado no te traigo Señor unos labios resecos no te traigo Señor la pasión de los hombres sino mi corazón que he aprendido a querer que he aprendido a rezar sino mi corazón que he aprendido a querer que he aprendido a rezar oremos amigos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día ofrezcamos este sacrificio agradable Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oh Dios que llevaste la perfección del único sacrificio y los diferentes sacrificios de la ley recibe las ofrendas de tus fieles y santifica como bendijiste la de Abel para que la oración de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebre el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del Universo santo es el Señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracia a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración amigos aquí está Jesús él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo y de su admirable ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios nuestra señora del carne los apóstoles y los mártires san jose su esposo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro arzobispo ricardo al obispo de sonzón río negro fidel león al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo bien que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos mira más bien señor la fe de esta que es tu santa iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes regálale ahora a tu hermano un signo de comunión fraterna cordero 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 de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del hombre ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad y danos la paz amigos aquí está Jesús él es el cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dicho son nosotros los invitados a este banquete de amor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar miren que estoy a la puerta y llamo dice el señor si alguno oye y me abre las puertas entraré y cenaré con él y él conmigo cuantas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar a vuestros pies oh mi Jesús me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia yo os adoro en el sacramento de vuestro amor la inefable eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía esperando la felicidad de la comunión sacramental yo quiero poseeros en espíritu venid a mí puesto que yo voy a vos oh Jesús mío y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en vos y espero en vos así sea con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo ante ti mi dulce Jesús me rindo ante ti bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar y Jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo oremos Señor muéstrate benigno con tu pueblo el que has alimentado con los misterios celestiales y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de la vida por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes los bendiga Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo su bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre en la compañía de Jesús y de María pueden ir en paz demos gracias a Dios un abrazo para todos un feliz domingo que la Virgen y San José los acompañe como sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna y cúbreme bajo tu mano y abrázame en mi necesidad dulce madre 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 dulce madre